El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Suscríbete al canal! Juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor. Bienvenidos a Paso a Paso, que bueno encontrarnos una vez más. Estamos aquí en otro viaje, empezando otro camino, otro trayecto por esta vida de la paternidad. Hoy con un invitado muy especial decorando nuestro sed. Matías, ¿cómo estás? Bien, ¿está muy pesado eso? Bien, ahí vamos bien. Moni, ¿cómo vamos? Así es, así de pesada es esta crianza. Esta etapa. Pero uno la hace con toda, uno se la mete toda. ¿Por qué fácil? ¿Quién dijo que esto era fácil? Pero uno lo hace con tanto amor, con tantas ganas, con tanta convicción, con tanta decisión. Hay tantas cosas buenas, tantas cosas ricas que disfrutar, que creo que eso facilita esto de tejer hogares, que es lo que hacemos aquí todos los días, de la mano de paso a paso. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros. Hoy no hay línea telefónica porque nosotros ya estuvimos aquí hace mucho. Pero vamos a acompañarlos en este programa que es pregrabado, no es indirecto, por eso no está habilitada la línea. De todas maneras, bienvenidos a Aprender. Si hay dudas con respecto al tema, igual pueden hacerlas por redes sociales y trataremos de remitírselas a la experta que nos acompañe hoy o si nosotros mismos podemos resolverlas, estaremos muy atentos. Muchas gracias. Me gustó con lo que empezaste, Moni. Pesada pero divertida puede ser esta parte, esta etapa de la crianza para los papás y para los niños también. Hoy vamos a hablar de los terribles dos, esos famosos terribles dos años que llaman, que pasan rapidito. Después vienen los terribles tres, los terribles cuatro, los terribles cinco, hasta los terribles treintas en los que estamos nosotros. Pero eso va pasando, va pasando y es una etapa que plantea muchos retos para nosotros como padres y muchos cambios en el desarrollo de los niños, muy chéveres. Porque ahí es donde los niños ya se creen grandes o son grandes. Yo ya no soy un bebé, yo soy grande. Llega un periodo de independencia que creo que en todos, sin temor a equivocarme, aparece una famosa, famosísima, institucionalizada frase que dice, dependiendo del sexo, yo solita. Yo solita. Yo solita. Ven, te ayudo a tirarte de esa piscina. No, yo solita. Ven, te ayudo a pasar la calle. No, yo solita. Pero apenas ve que no puede decir, mamá, mamá. Y sí, es realmente lo que marca ese periodo de los terribles dos. Yo creo que mal llamados terribles dos, eso depende de dónde nos paremos y qué tan terribles queramos verlos y volverlos. Lo que pasa es que sí, empieza un periodo de independencia de darse cuenta que pueden por ellos solos hacer una cantidad de cosas y cada vez más. Y yo creo que los llamamos terribles dos porque a los papás también nos cuesta un montón aceptar que cada vez nos necesitan menos. Sí, y eso es duro. Porque uno ha sido todo para ellos hasta entonces, ha significado una cercanía estrecha, no solo afectivamente, sino físicamente, prácticamente, porque hay muchas cosas prácticas a las cuales ayudarles a lograr su motricidad. Todavía no es tan fina, tan fluida, tan coherente. Entonces, toca ayudarles desde eso, desde llevarse una cuchara a la boca, a un tenedor, hasta pues vestirse, bañarse, cosas tan elementales, ¿cierto? Como un abrazo para sentir que estamos ahí. Y eso cada vez va pasando a un segundo plano. Y cuando llegan al jardín, la primera semana lloran, la segunda lloran, menos la tercera simplemente voltean y dicen, chao. Pero yo también creo que deberían ser, sí, como los maravillosos dos también, porque es una etapa de cambios muy significativos. Empiezan a hablar como loros, ya algunos dejan el pañal. Es una cosa muy chévere, sí, terrible muchas veces para nosotros que nos toca perseguir, estar más atentos, pero los cambios son espectaculares ahí. Sí, por eso le digo que depende de dónde nos paremos para verlos tan terribles, pero también es maravilloso y yo siempre quiero resaltarlo, verlos crecer. Y entonces las mamás siempre decimos, es que se crecen muy rápido. Sí, pero qué rico acompañarlos a crecer. Ya no son bebés, cada etapa uno pasa la página y viva la que está atravesando, porque así como se le pasó la anterior por la que hoy está llorando, se le va a pasar esta si se sigue lamentando. Entonces a disfrutarlos cada día, a vivir intensamente y a quitarle esto de los terribles dos. Infortunadamente así se conoce y usted busca para leer del tema con los terribles dos y aparecen montones de referencia. Pero bueno, en este programa vamos a verle. Pero en parte también es un poco porque ahí es donde empiezan a aparecer las pataleticas, ¿no? Las pataletas. Y ahí eso es lo que nos parece terrible muchas veces. Pero una pataleta puede ser terrible o encantadora. Como esta también, todo tiene sus dos caras. Bueno, muy bien. A los dos años también empiezan a aparecer esas actitudes actorales, ¿no? Pero impresionante, o sea, qué histrionismo tan a flor de piel. Aunque lo histriónico creo que se lo heredó al papá. También hay ambos. ¿Cómo así el papá para no reírse? O sea, ese sí es el actor grabando, filmando, llámenlo como quiera, a esta niña haciendo semejante pataleta. Que por el bien de la sociedad mexicana y mundial, yo espero que todo lo que digo en el video no sea verdad. Es que tú siempre me castigas y me quitas los juguetes. Tú eres el peor del mundo. Sí, lo que decía el papá, tú eres una chantajista. Sí, exacto. Entonces, uno se para del lado que lo quiera ver. Y la idea hoy es entender que a los dos años efectivamente empiezan a pasar un montón de procesos normales en el desarrollo de los niños que hacen una época un poco difícil, pero que es más llevadera si cambiamos de actitud. Para que empecemos a conectarnos con el tema como nos gusta, aquí está entonces nuestra vida real. Nos acompaña hoy Ana María Tama Yohana. Bienvenida a Paso a Paso. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Mamá de Matías, que ya lo hemos visto por ahí, está redecorando nuestros seres. No, 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 redecorando. No, 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 no está subiendo nada, está ahí acomodando, reorganizándonos. Sí. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuánto tiene Matías? Cumple tres años el viernes. Nosotros las mamás solemos ser como muy literales, no les pasa tanto a los papás, y eso vamos a tener que entrar a hacer un análisis del cerebro hombre-mujer, sí, porque entonces decimos, lactancia exclusiva hasta los seis meses, los seis meses los cumple el miércoles, pero el martes ni por el diablo le vamos a probar otra cosa que no sea leche, porque es que los seis meses los cumple es el miércoles. Y pasa con lo de los terribles dos, a veces, pues, y será pregunta para la experta, bueno, no tan literal, hay un rango externo. ¿Será que el viernes, que cumpleaños, se le acaban los terribles dos? Exacto, cambia, cambia. Entre los dos y los tres, pero creo que en esta vida real fue textual, cumplió dos años y todo sorredo. Exacto, al otro día, mejor dicho, Matías se convirtió. ¿Qué fue lo que ocurrió? No, él era, pues, él era muy, muy tranquilo. Hijo único, sí. Muy tranquilo, él era, no mataba una mosca. Eso era Matías, eso no le pegaba un niño nunca en su vida, a él todos le pegaban, él no quitaba los carritos, a él todo el mundo se los quitaba. Cuando al otro día del cumpleaños, mejor dicho, empezó a pegar, empezó a quitar los juguetes, no, mejor, no, no, cambio total. Pero yo no, pues, que yo no sabía, o sea, yo decía, no, es más, empecé a leer después de eso. Pero cuando empezaste a leer, que bueno, uno un día dice, bueno, y no durmió bien, y uno empieza a sacar disculpas, una semana, un mes, dos meses, ¿cuánto pasó hasta que tú dijeras, aquí pasa algo? Por ahí, ¿qué? Por ahí al mes, yo dije, no, 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 yo llegué, pero qué pasa, porque se puso grosero, no dormía, sino hasta las once de la noche, y vaya, baje de la casa para poder dormir. Se fue la mamá, bueno, está bueno. Ay, pero horrible. Entonces yo dije, uy, no, y yo le hablaba con mi esposo, y yo, ay, no, pero qué será, será que tal cosa. No, pues, terrible, dos años, y yo pensé que era mentira. Pero te decía algo, las familias, los abuelos, las vecinas, eso es normal. No, pues, empecé como a escuchar por ahí, ay, no sé, cuando cumplen dos años, ay, es cuando cumplen dos años. ¿Ya estaban en el jardín, no? No, no, todavía no estaba. ¿Qué decía el papá, por ejemplo? Ah, ese sí. ¿También sorprendido con el comportamiento? Sí, más que ellos son como más acelerados, más estresados y de todo, entonces, inclusive después nos tocó hablar, porque yo le dije, no, no, él lo regañaba mucho. Relájese. Sí, relájese, porque es que... ¿Entonces empezaste a leer y con qué te encontraste? Con que cumplían dos años y empezaban a hacer pataletas, se ponían groseros, de todo. Y sí, pues, la verdad, sí, para mí fue así, totalmente. Y cuando te enteraste que efectivamente lo que le estaba pasando a Matías estaba asociado a un comportamiento normal, explicado además científicamente, ¿qué cambió? No, sí me relajé más yo también, exacto. Ya hablaba más con él, porque todas maneras uno se estresaba mucho y lo regañaba también, pero ya después sí, como que, hey, mate y tal cosa, calmate. Porque es que él no es de pataleta llorona, él es de pataleta de... Agresivo. Oiga, ¿qué parecía? Entonces nosotros decíamos, ay no, ¿qué vamos a hacer? Él parecía un demonio. Pues parecía un monstruo, él parecía un monstruo y cogía, las últimas veces cogía las cosas de la casa y las tiraba de la pieza y tac, y las tumbaba y cogía y cerraba las puertas, duro. O sea, es de un temperamento impresionante. Entonces yo dije, hey, y yo ya después fui como Matías, Matías lo calmaba, pero más relajadita, y después inclusive lo dejábamos aparte. Y yo vaya a encierrarse en su pieza y se queda ahí tranquilito. Tranquilito. Ya después salí, ya después salí y es que, mamá, ya, ya me calmé. Y ya, ya por ahí empezó a mejorar la cosa. Y con esas herramientas que aprendiste, pues informándote, llenándote de información, que es que a veces eso es lo que nos pasa, que estamos muy desinformados. Y empezaste a tratarlo distinto, ¿él cambió su comportamiento? Sí, mejoró. O sea, siguió obviamente en sus terribles dos, porque es un proceso normal, ya vamos a andar en ello, pero su manera de reaccionar, o tu manera más bien de reaccionar y de acompañarlo, cambió. Sí cambió, sí cambió mucho, él ya como que no se estresaba tanto, no se enojaba tanto, veía como que, bueno, no me van a regañar tanto, entonces como que no paraba como tantas bolas. Ok, yo veo que en esta historia, nos hablas en pasado, parecía, hacía, reaccionaba, ¿ya pasó? Ya mejoró, ya mejoró mucho, yo no sé, hace por ahí tres meses, viene ya súper calmadito, juicioso. Reapareció el Matías. Reapareció, o sea, muy hiperactivo, porque él siempre, mejor dicho, desde que nació, de los que duerma, muy bien que digamos, y quiere estar a toda hora haciendo algo, algo, algo. Pero entonces ya después, o sea, tuvo por ahí que dos meses, que era impresionante, por todo se enojaba, y como te digo, actuaba así como un loco, tirando todo, bravo, salía de la guardería bravo, enojado. ¿Pero qué pensaste? Porque muchas veces en esta época, donde uno como papá empieza a decir, no, es que me quiere manejar a mí, me está chantajeando, me quiere manipular, y entonces ahí es donde uno no sabe reaccionar. El papá, el papá decía mucho, ay, es que es que es que es como usted. No podemos dejar que lo dejo manipular. Yo me está allá, yo me está allá, allá. Cuidado, Mati, te apodias ahí con esas paredes. Al papá le pasaba eso, porque muchas veces caemos en dos. El papá era, ay, es que usted ve, usted no le dice nada, en cambio yo lo regaño y sí. Hola, ya voy, mi amor. Entra, entra. Mamá. Entra, pero hasta ahí. Mamá. Es que la mamá está ocupada. Va a reaccionar. Pero esa mamá, mamá, hace parte de esta etapa. Ah, sí, todos conmigo. La mamá es lo fundamental ahí, y la mamitis empieza en forma. Uf, impresionante. También, también ya todo tiene que ser conmigo, todo, todo, también como desde los dos años. ¿Qué pasó cuando tú le contaste a tu esposo, mira, es que estuve leyendo, y pasa esto y esto y esto? ¡Ah! Alcabueta. No, no, no. No, sí, sí, cambia también. Sí, él también empezó a hablar con él, porque inclusive, pues como él ha estado siempre como trabajando todo el día, y entonces él como que era como que, no, es que papá no está, no, es bravo, enojado también. Enojado porque el papá no estaba en todo el día. Ya después yo hablé con él, y ya cambiaron las cosas entre los dos también. Claro, porque es que hay que ponerse de acuerdo también. Usted se imagina a la mamá, pues bien condescendiente, acompañándolo, mira qué te pasa. Eso y él no está. Yo entiendo que estés enojado, a mí también me pasaba, bueno, todo el cuento, todas las recomendaciones que ya vamos a dar de la mano a nuestra experta. Y el otro, este muchachito, regáñelo. Culpa suya. Para el rincón del pensamiento. Culpa suya. O sea, usted no está haciendo nada con él durante el día, llámenle la atención, póngalo. Pero ya después vio que no, que era verdad, y ya seguimos pues como normal, y él cambió mucho con él también. Y vio que era como cosa más de hablar que de regañar. A mí me echan a veces cantaletas, es que usted no es capaz de decirle que no a nada. Pero dicen que en esta época es muy importante decir que no, y eso dice el dato, ahorita ahí vamos resolviendo con nuestra experta también. Pues muchas gracias por la historia, efectivamente llegan los terribles dos, más para los papás que para ellos. Para ellos simplemente hace parte de una nueva etapa, de un crecer, de un descubrir, de un aprender. Pero supone que uno ya aprendió y entonces ¿ahora qué hago? Y lo cogen a uno literalmente con los calzones abajo. Pues para que no nos pasen a las que atravesamos por esos terribles dos, o vienen ahí creciendo, o a punto de salir, o con ganas de tenerlos. Pues aquí está este programa para aprender más sobre esta etapa de los niños, de los padres, de la crianza. Así es, muchísimas gracias, nos vamos a nuestro corte con el dato en Paso a Paso, que nos habla precisamente del no, 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 el no. Es necesario, privar al niño de la frustración es tan perjudicial para su equilibrio psíquico como privarle del placer. Es necesario que los niños aprendan qué es lo que hacen mal, que desarrollen el sentimiento de culpa, por eso que han hecho mal y que sepan reparar la falta. Ya regresamos en Paso a Paso. Teníamos a Emiliano en nuestro mamarazzi, recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.tlmedellin.tv Aquí seguimos con Matías en el proceso de redecoración del set. ¿Cómo vamos, Matías, bien? Matías que atraviesa sus cada vez menos terribles dos, gracias a Dios. Nosotros hablamos de esa etapa, de ese periodo en la infancia de nuestros niños y cómo aprender a manejarlo y qué es lo que pasa en ese cerebro, que se descontrolan. Aquí está la experta hoy en Paso a Paso. Tenemos con nosotros hoy en Paso a Paso a Tatiana Londoño, ella es mamá de Paulina además y es autora de Mamá Contigo, un blog, canal de YouTube, Instagram, Facebook, la podemos encontrar en toda parte. En todas las redes. Bienvenida, Tatiana, ¿cómo estás? Mamá Contigo, donde sea. Mamá Contigo. Bueno, pero me faltó, además, certificada en disciplina positiva y en técnicas de liberación emocional, bastante que nos tenemos que liberar nosotros en esos dos y dejarlos liberar a ellos un poquito, ¿no? Así es, muchas gracias, acá un poquitico agripada, me perdonan el banano, pero con todo el conocimiento. Esas son las terribles dos. Sí. Las terribles dos, pero no, se vale también, se vale. Muy bien, Tati, gracias por acompañarnos, Tati, pues mamá de Paulina ya pasó por esos terribles dos. Y creo que, en parte, sin temor a equivocar, Paulina te ha inspirado justamente para prepararte por este lado de la crianza, disciplina positiva, técnicas de liberación emocional, que ayuden un poco también a acompañar ese proceso desde otro ángulo, que no sea los gritos, el desespero, el me voy a enloquecer, los quiero regalar, frases que alguna vez todas hemos como que pronunciado, dicho, y después aparece la culpa. Eso ha llevado a Tati, entonces, a prepararse con todas estas opciones y hoy viene a compartirnos todos esos conocimientos porque es muy juiciosa. O sea, postea mucho, da muchos tips, comparte la información, que eso me parece muy chévere, y otros míos también. Y, pues, se dedica a dar talleres y demás, y hoy nos acompaña para hablar de estos terribles dos, que son qué, Tati. Bueno, en realidad yo creo que los terribles dos, tú lo decías muy bien ahorita, depende de cómo los queramos ver. Se llaman terribles, no hay un tema científico del por qué nombre terrible, pero sí es porque se presentan muchísimos cambios, tanto para los niños como para los padres, y empiezan a aparecer los retos y dificultades en la crianza. Cuando los niños están recién nacidos, son pequeños, todavía no están tan activos, todo es color de rosa, porque el bebé duerme más, está más calmado, más tranquilo, juega solito en un corral o en un espacio pequeño, pero cuando ellos ya empiezan a tener toda esa independencia, pues para los padres, tú decías, ya nos necesitan menos, pero también nos necesitan más, porque nosotros tenemos que estar todo el tiempo, cuidado, cuidado, cuidado con eso. Entonces empiezan a haber un montón de cambios y empiezan a ser terribles, por decirlo así, pero yo también creo que depende de cómo los quiera ver uno como papá, que tan terribles, yo los veo más bien como unas oportunidades. ¿Y por qué justo es a esa edad? O sea, ¿qué es lo que pasa en el desarrollo de los niños para entender un poco por qué llegan a los dos años y como que eso marca definitivamente un cambio en la infancia? Bueno, hay varias cosas que representan ese cambio. Por un lado, el tema del lenguaje. En los dos años es cuando los niños empiezan a comunicarse muchísimo mejor, entonces ya pueden expresar y se dan cuenta que ya pueden decidir, ¿cierto? Antes no, antes ellos no hablaban y no podían decir me gusta esto, no me gusta esto, ya puedo decidir, ya puedo expresar lo que siento y muchas veces a los papás no les gusta lo que ellos están expresando. Entonces ahí es donde empiezan a haber un poquitico de roces. Eso por un lado. Por otro lado... Sobre todo con el tema del vestuario, ¿no? Yo quiero que te pongas esto, una pendejada. No pasa mucho. Yo le saco la ropa, con dos años me dicen, no, es que yo no quiero eso. Dos años tiene, se pone lo que yo quiero a mí. Exactamente. Que no es lo que usted dice. Que empieza el conflicto con cosas tan banales como eso, por ejemplo. Exactamente. Y uno se, digamos que se enfrascan unas batallas que muchas veces no son necesarias. Uno va para una fiesta, entonces uno quiere que esté como un postre y ellos no quieren estar como un postre. Se quieren ir descalzos. Se quieren ir descalzos sin peinar, entonces nos metemos ahí en un cuento que en realidad muchas veces no vale la pena. Hay otros temas que también son, digamos que drásticos y es que los niños también en ese momento quieren autonomía. Entonces cuando quieren autonomía quieren hacerlo todos solos. Y eso también nos cuesta muchas veces a los papás entender lo que tú decías. Es como, pero ¿por qué si todo el tiempo me necesitaba a mí? Ya no. Entonces yo lo quiero controlar. Y hay muchos padres que muchas veces tienen miedos. Entonces también es el miedo a que se caiga, el miedo a que algo le pase. Entonces como que no logramos entre querer soltar, pero al mismo tiempo no. Entonces ese es otro cambio importante, el control de esfínteres. Aunque no creamos, para los niños es un proceso que requiere muchas cosas. Tanto físicas o desde la parte médica, pero también desde la parte emocional. Fisiológicas, físicas y emocionales. Exactamente. Entonces para ellos es un logro muy grande y muchas veces los papás o lo queremos imponer o no entendemos que es un proceso. Entonces los empezamos a presionar bastante. O sea, hay muchísimos temas y muchos cambios que los niños empiezan a presentar que influyen en esos terribles dos. Por ejemplo, los niños al principio comen muy bien y llegan a una etapa que posiblemente se junte con estos dos y es no querer comer. Y como ya lo pueden expresar, entonces no quiero comer. ¿Pero es por qué? Porque ellos ya en ese momento no necesitan tanta energía y hay una época normal de inapetencia en los niños. Que cuando el primer año, por ejemplo. Se autorregula. Exactamente. Entonces empiezan a haber como tantos cambios que uno dice, bueno, y como... ¿Te los tumbaron? Ah, se callen. Y decimos, bueno, ¿y cómo se come esto? Para acabar de ajustar, el cerebro de ellos no está en capacidad de regularse. Entonces al no estar en capacidad de regularse, cuando nosotros les decimos que no, cuando les decimos que algo no está bien o cuando les damos una instrucción, lo que ellos van a hacer es expresar que no están de acuerdo y como no saben y su cerebro no está en capacidad de autorregularse, va a detonar en una pataleta, en una herramienta. Y no está en capacidad de regularse no porque sean brutos ni tarados, sino porque es el proceso madurativo normal del cerebro de un niño. Así es, exactamente. Incluso les cuento algo, el cerebro del ser humano está en capacidad de regularse por sí solo a los 25 años. O sea, imagínense cómo está en un niño... Todavía no hemos podido madurar, todavía nos falta. Imagínense cómo está en un niño que apenas tiene dos años. Entonces muchas veces nos cuesta eso, creemos que ya en ese momento, como ya tienen la independencia, también queremos que sean maduros, que sean responsables, que tengan un montón de cosas que su cerebro todavía no está en capacidad de hacer. Y la única forma en que lo saben expresar, porque todavía no saben cómo, es a través de una pataleta. Porque ni siquiera saben, ellos ni siquiera quieren hacer la pataleta, que eso es otra cosa, que los papás ahí donde pensamos que nos quieren manipular, que lo están haciendo de gusto. No, ellos simplemente no saben cómo y sus emociones explotan en ese momento. Vamos por partes, porque Tati nos ha dado demasiada información importante. El tema de la autorregulación y de la rebeldía, ¿cuál es la delgada línea? O sea, ¿cuándo sé que una de sus reacciones es porque está apareciendo la autonomía en las acciones de los niños, el ser capaces de hacerlo o cuándo de verdad es de pura rebeldía? Bueno, yo me atrevería a decir que el 99% de los comportamientos de un niño de dos años es un proceso normal, que no es de rebeldía, que simplemente no saben manejarlos. Pero en ese momento, la actitud de nosotros hace que esos comportamientos, cuando sean un poquitico más grandes, sí sean rebeldía o no. ¿Y cómo vemos entonces actuar? Ellos no son conscientes de esa rebeldía. Listo, entonces, ¿qué empieza? Pero esa palabra consciente me gusta, porque ellos no son conscientes, pero nosotros sí, somos los adultos. Exactamente. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Como el niño sabemos que se va a tirar al piso, que va a hacer una pataleta, empezamos nosotros a, digamos, le dije que no a un dulce. Pero cuando veo que se tiró y veo lo que eso va a pasar, cedo a ese dulce. ¿Ahí qué le estoy enseñando yo a ese niño? Que esa es la forma correcta de expresar algo y que así lo va a lograr. Entonces, inicialmente ellos no son conscientes. Ellos están actuando como sus emociones les permiten actuar. Pero si yo como adulto refuerzo ese comportamiento, cediendo ante esas pataletas, dándole a él que él tome el control, pues él sí va a empezar a ser un niño rebelde. Van adoptando eso como un comportamiento normal para lograr eso. ¿Cómo puede negociar en ese momento? Es decir, mira, llorando, yo no te voy a dar el dulce. Tal vez si te calmas, respiras, yo te doy el dulce. O sea, si no se lo doy en el momento exacto, ¿eso funciona? Depende de, por ejemplo, si tú tienes como política que en tu casa no se dan dulces después de las 5 de la tarde. Por más de que se calme, no va a haber dulce. Porque eso es algo que tú le dijiste desde el principio. A esta hora no hay dulces. Y es algo que en tu casa está estipulado. Bueno, mi casa parece Halloween, entonces. Pero es que esa es su regla de tu casa. Pero lo que dice Tatiana, me da pie para preguntar algo y que me parece muy chévere. Además, es en esos dos años, no va a ser terrible, no va a ser terrible. En eso es donde entonces empezamos nosotros también a implementar el tema de las reglas con ellos y los límites. Ahí es donde empieza esto, que ya mientras eran bebecitos, digamos ya esa ternura, esa época rosa, bonita, pasa. Ahí es donde de alguna manera empezamos a poner esos límites. Total. Y como les decía, ellos, sus primeras pataletas, sus primeras expresiones no son conscientes y no son empujadas ni a manipularnos ni actos de rebeldía. Pero de cómo actuemos nosotros depende muchísimo que eso no se vuelva un acto de rebeldía. Si nosotros les permitimos que esa sea la opción, así lo van a seguir haciendo. El ejemplo del dulce es eso, un ejemplo para muchas cosas que se pueden presentar. Pero retomando un poco el ejemplo, está en plena pataleta y entonces no te doy el dulce porque esa no es la manera de pedirlo y no se lo doy porque después de las 5 de la tarde en esta casa no hay dulces y esa es la regla. Ok. Lo dejo ahí, me voy, llore y después hablamos con cuál es el proceso. Desde disciplina positiva el proceso de acompañamiento. Disciplina positiva nos dice, primero necesitamos lograr conexión y luego corrección. Si el niño está en una pataleta y está furioso, primero él no va a entender nada. Y segundo, él lo necesita, él no sabe cómo manejar esos sentimientos. Entonces, obviamente ellos están pataleando, pegando, posiblemente pegándonos a nosotros, tampoco nos vamos a dejar pegar. Es decirle, entiendo que estés molesto, yo también quisiera ser dulce. Este no es el momento. Cuando te calmes, te voy a estar esperando, voy a ir a la cocina. Siempre y cuando el hijo, digamos que la situación que el hijo presenta en ese momento no sea riesgoso porque hay unos niños que sí se empiezan a golpear. Yo les voy a decir, yo creo que a Paulina, por ejemplo, a mi hija, los terribles dos aparecieron a los 11 meses. Paulina se pegaba contra el piso durísimo en la cabeza. Y como decía la invitada ahorita, Paulina también es de coger sillas y tirarlas al piso. Entonces, obviamente uno no va a permitir ni que ellos se hagan daño, ni que le hagan daño a las cosas que están a su alrededor. Entonces, es mucho acompañamiento. Te voy a acompañar. Si uno sabe que actúa de esa forma... Pero con la silla sí te voy a acompañar. Yo no me acompaño. ¿Qué es lo que hace? Uno en esos casos, obviamente, estamos hablando de la tapa de los dos. Por ejemplo, yo en mi caso con Paulina, cuando ella reacciona tan fuerte es... La cojo por detrás. La abrazo. La abrazo por detrás porque yo sé que ella va a seguir pataleando y que me va a intentar jalar el pelo. Trato de sostenerla así y con mucho amor le empiezo a decir, te amo, te estoy acompañando, vamos a respirar. Y empiezo yo a respirar. Ella, no, no. Inicialmente empieza muy, obviamente, dentro de su furia, no entiende, pero poco a poco la logro acalmar. Paso a paso. Paso a paso. Y ella empieza, no, 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 no. Y furiosa y furiosa. Y yo, acá estoy, te estoy acompañando, te amo, te estoy acompañando. Cuando ya se calma, ya ella está tranquila, le digo, eso que hiciste no estuvo bien hecho. Entiendo que estuvieras furiosa porque tenemos que validar las emociones. Es normal que esté brava. Si nosotros queríamos comernos un helado y nuestro marido muy querido nos dice, no, 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 no te quiero acompañar, me da pereza, a uno le da rabia. Claro. Lo que pasa es que uno no se tira al piso. Exacto. Uno no se tira al piso, pero uno dice, pero es tan charro este, yo con ganas de un helado, pues si no me acompaña o no me invita. No, pero a uno sí le dice, ¿qué te pasó? Nada. Eso. Esa es nuestra manera de autorreglarlo. Cuando dicen nada es porque les pasa de todo. Eso sí, eso está muy claro. Dentro de este desarrollo también, esa forma de reaccionar hace parte de su comportamiento y de su formación de carácter. Porque muchos dirán también, ah, no, es que si la niña tira las cosas y todo, es porque eso es lo que ha visto, eso es porque lo que le han enseñado en la casa y no es así tampoco. Así es, incluso, digamos que Paulina, por ejemplo, siempre había reaccionado muy fuerte, pero nunca pegándole ni a nadie, ni mucho menos a los amiguitos. Pero de un momento a otro empezó, mordió una amiguita en el jardín, le jaló el pelo a otra amiguita de los hijos de los amigos y yo estaba súper preocupada. Yo decía, bueno, Paulina, por ejemplo, no ve televisión. Porque uno empieza a buscar, uno empieza a buscar razones de pronto lo que esté viendo, el contenido que esté viendo. ¿Cuáles son los referentes que ella toma para hacer eso? Pues nosotros no le pegamos a Paulina, entonces no fue por ahí. Empieza uno en el jardín, entonces uno va al jardín, ve, ¿será que hay otros amiguitos que de pronto sean muy agresivos? O sea, uno empieza a buscar como... Pero también se da cuenta uno, leyendo y estudiando, que es parte natural del proceso. Que sí pueden haber cosas que influencien, como les decía, los contenidos que ven. Pero si uno se asegura de que todas esas cosas están bien, pues es un proceso natural y es de acompañamiento. Yo al principio decía, no sé qué más hacer, porque Paulina me pegaba. Y dentro de todos mis estudios decía, esto no sirve para nada. O sea, hay momentos en que uno duda, esto no me está funcionando. Pero la clave es la paciencia y la perseverancia. Hoy en día, no puedo decir que Paulina no me manda la mano ni una sola vez, posiblemente sí lo hace. Pero muchas veces la levanta y cuando yo la miro, la baja. O sea, ella ya sabe que esa no es la forma correcta. Ella al principio, por ejemplo, tiraba sus muñecos. Y yo le dije, muñeco que tires al piso, es muñeco que vamos a retirar y vamos a guardar, porque tú no estás preparada para utilizarlo, por ejemplo. Entonces, al principio, tiraba tres o cuatro. Ya, ya no, ya coge el muñeco, lo va a tirar. Y ya, como que yo la miro, como ella sabe, con solo la mirada de uno, ella sabe, ojo. Entonces, ella sabe que si no tira, lo va a guardar. Bueno, y va a ser de ahogada del diablo, porque ¿qué pasa si entonces simplemente lo sigue tirando y le importa a un pito quedarse con los muñecos? Puede pasar, puede pasar, y por eso digamos que todo el tema de crianza es ensayo y error. Busca esta estrategia. O sea, si llega un momento en que esa estrategia no funciona, busque otra. ¿Cierto? Porque definitivamente pasa, y por eso es que, por ejemplo, disciplina positiva habla de no castigos. Porque muchas veces cuando el niño no bajas al parque, ¿qué pasa si el niño le dice a uno? Ay, yo igual no quería ir al parque. Ahí se queda uno, clop, clop. ¿Cierto? Este cagón. Sí, ahí se le acabó el castigo. Pero esto, digamos que es una consecuencia lógica que se hizo de forma anticipada. Yo no se lo dije en un momento de rabia, por ejemplo, sino que antes de, princesa, tú ya sabes que tus juguetes, cuando los trates de la forma incorrecta, los vamos a tener que guardar porque no estás preparada. Y ella, en este caso, lo ha asimilado, pero no funciona con todos los niños y todas las estrategias no funcionan todas las veces. Uno tiene que ir reinventándose. Pero a todos los niños les pasa esto de los terribles dos, a unos más que otros, pasa más en niños que en niñas. Bueno, ok. No, no, las niñas no quieran un plato. No, yo les voy a decir algo. Con las niñas pasa algo. Y es el tema de las hormonas. Aunque no creamos, entre los dos y tres años, empiezan a salir todas esas hormonas femeninas e influyen mucho. Yo solamente tengo una niña y puedo decir, o sea, Dios mío, si esto es un niño. Y si es peor un niño, que se atenga, porque con Paulina me han pasado todas. Y es muy... Así como solo entendí a mi esposo después de que fui mamá de una niña. Uno las quiere defender, pero es que los estudios, la parte científica lo comprueban. No, es verdad. Y además ha pasado otra cosa que también es real. El lenguaje en las mujeres es mucho mayor desde que son chiquitas, más que los niños. Entonces también tienen más herramientas para decir cosas que de pronto no quieren decir en un momento de rabia, para argumentar. Entonces ya se meten más en el cuento. O sea, que la gente de la cantaleta se desarrolla también en los dos años. Sí, más o menos. Entonces sí, yo creo que con las niñas de pronto influye el tema de las hormonas. ¿Qué sí pasa con todos los niños? No. Depende muchísimo de la personalidad del niño. Porque hay muchos niños que son muy calmados, que son tranquilos y que en realidad nunca... Conozco muchos casos donde dicen, es que mi hijo nunca ha hecho una pataleta. Y por su, digamos que su personalidad, por sus genes, por su mismo tema hereditario, son muchísimo más calmados y reaccionan de otra forma. De pronto se retraen. Hay muchos más niños que en un momento de furia lo que hacen es que se sienten, se quieren estar más solos, se esconden. Entonces pueden haber diferentes opciones o diferentes formas de expresarse, pero no necesariamente tiene que ser en pataletas y momentos difíciles. Yo hablaba ahora de que las mamás somos muy literales. Ahora no es que vamos a esperar el cumpleaños de los dos años para empezarlos a tratar distinto. Pero ¿cómo reconoce uno que ha entrado esa época? Cuando un comportamiento se hace repetitivo, entonces pasa una vez en el jardín y bueno, ya estamos aquí. ¿O cómo saber dónde nos paramos dependiendo de lo que vayan manifestando? Tú dijiste, a Paulina le llegó a los 11 meses. Sí, la verdad, yo creo que Paulina se le anticipó demasiado. Precoz. Fue demasiado precoz en ese sentido y estamos ya llegando a los 3 años y digamos que ya ha pasado muchísimo, aunque todavía sigue con comportamientos, yo creo que ya de los terribles 3, que es como decíamos, esto no es que sea una etapa, lo que pasa es que acá se juntan demasiadas cosas al mismo tiempo para los niños. Lo que pasa es que ya cuando llegan los terribles 3 se habla desde toda la teoría de la crianza de la adolescencia infantil, entonces ya pasa a 100, culpa el daño más, y adolescente a los 3 años, pues sí. Porque incluso a los dos se me olvidó decir algo que también influye mucho, la mayoría de niños entran al jardín, entonces también es como ese momento de dejar su casa para que lo dejen en un sitio desconocido con un montón de gente que no tienen ni idea, entonces también es como que está pasando acá y la mayoría, en la mayoría de los casos llega un segundo hermanito. Entonces miren que son demasiados cambios. No es que el día que cumplen 2 años inmediatamente empiecen. En la vida real sí pasó, pero no es el común. Sí, no es el común, puede ser antes, en la mayoría de los casos es antes, puede ser después, puede ser que empezó a los 3, pues que a los 3, o que nunca empiece. Cuando se da cuenta uno, como dices tú, cuando son demasiado repetitivos, o sea cuando ya empezamos y que es un comportamiento que todas las semanas estamos teniendo unos episodios en donde o golpea a alguien, o es grosero, o hace una pataleta, o empiezan pues como con todos estos, espero que sea algo muy repetitivo y continuo, ¿cuál es la invitación? Que empiecen desde antes. O sea, uno espera como hasta que empiecen a pasar esas cosas para buscar ayuda, para leer, no, desde el principio uno tiene que empezar a ver qué son las cosas que van pasando como año a año, casi que uno irse adelantando un poquito y a ver qué es lo que me viene para uno prepararse un poquito. O sea, hay que hacer un curso postnatal. Pero ustedes que son las expertas me dirán si sí o si no. Una de las cosas que tal vez deberíamos evitar en esa época es quitarnos, sacarnos de la cabeza la palabra rebelde, para dirigirnos a ellos, ¿no? Total, es más, para dirigirnos a nunca nos deberíamos dirigir a nuestros hijos como que tú eres rebelde, tú eres manipulador. Etiquetas, etiquetas. Porque son etiquetas, exactamente. Y ellos se les queda acá. Lo que uno debe decir, por ejemplo, es que tú eres muy pataletoso. No, es decirle, eso que estás haciendo es una pataleta. Te hace siempre hablar de el comportamiento, más no etiquetar a la persona. Juicioso, te estás comportando de la forma incorrecta, no, tú no eres un niño necio. Además, por una cosa, Tatiana, porque muchas veces uno les dice rebelde y se la devuelven de la siguiente manera, como nuestras grandes citas pequeñitas. Juan, ay, como estás de rebelde hoy. No, mamá, no estoy de rebelde, yo estoy de amalillo, de amalillo. Juan Sebastián, con dos años y medio, sale con esta perla maravillosa. Ya regresamos a paso a paso. Sí, OMG. Juan, alwayo. Juan, ay, como esperar a la tarja de планeta. Juan, ay, como asidas. Juan honoredo a la tarja detaking. Juan, ay, como tarja? ¡No, ay! Evan, ay, como esta? Juan, ay, como esta? Juan, ay, me ayudó. Cuatro, que os hagan. ¿No querán o cuento головelo. ¿No? Libra? ¡Suscríbete al canal! Otra de estas como la red, buenísima es la grandecita, ¿no? Genial, yo no estoy de verde, yo estoy de amalillo, divino. Muy bien, retomando nuestro tema de hoy, ahorita poníamos el ejemplo del dulce, que es muy frecuente que esos terribles dos se manifiesten con ese ejemplo concreto. ¿Quiero esto? No. Y ahí detona toda su actividad emocional propia de esa edad. Pero ¿cuáles son como otras de las situaciones concretas a las que los niños a esa edad reaccionen así? Sí, yo creo que con todo lo que son órdenes, todas las rutinas, lavarse los dientes... Porque Leo hablaba de ponerse los límites, las reglas y demás, y entonces... Todo se vuelve una lucha, por decirlo ahí en ese momento. Entonces el lavarse los dientes, el ir a comer, el lavarse las manos, el ponerse la ropa, todo lo que son instrucciones empiezan a ser muy complejas por lo que hablábamos ahorita. Ellos buscan ya autonomía, saben que ya pueden decidir, entonces pues si ya pueden decidir, yo decido a qué horas lo hago, cuándo lo hago y cómo lo hago, ¿cierto? Ya ellos aprendieron en qué pueden decir yo quiero y yo no quiero. Entonces ahí es donde empieza como esa lucha de poderes entre los papás que queremos poner límites y normas y los niños que también quieren imponerlas de ellos, por decirlo así, sin necesidad de que ellos quieran, lo que decíamos ahorita, manipular. Y digamos que el reto de los papás es no irnos, entender que es un proceso evolutivo, normal, pero no irnos al lado de la permisividad, que es entonces para no detonar en pataletas, permitámosles que ellos hagan lo que ellos quieren, que es a lo que muchas veces al lado que nos vamos... Exacto, muchas veces no les decimos que no previendo. Ahorita decías, hay que prepararse, muchos papás se preparan, pero evitando el no, evitando el prohibirles, evitando el ponerle el límite, cediendo un poco terreno. ¿Y eso qué conlleva? Eso conlleva a que los niños se vuelvan unos grandes emperadores y que ellos sean los que nos manipulen, ahí sí entramos, a que ellos nos manipulen a nosotros, a que ellos sean los que tengan el control en la casa y a que el día que ellos sean unos adultos, sean los dueños del mundo. Pero es que yo me quedo pensando en una cosa, porque es una lucha, entre comillas, con el niño, pero también se vuelve una lucha de uno mismo como papá y ahora, cuando uno encuentra tanta información. Entonces, uno le dicen, no, es que esa también es, hay que poner límites y hay que enseñarles a decir no. Pero entonces uno mira aquí disciplina positiva, no, es que hay que hablarle positivo, no se les puede decir que no, hay muchas formas de decirle no. ¿Cómo manejar esa situación? Cuando uno está en ese punto, bueno, le digo no, ¿cómo le digo que no? ¿Se vale decirle que no? ¿Qué hago? Listo, el primero es real. Porque esperen, les voy a contar aquí una evidencia de vida real. Conocí una mamá así de esas súper empeliculadas con esto de las nuevas tendencias y teorías de la crianza, porque yo particularmente soy la que cojo un poquito de acá, otro día acá no soy como fanática con nada, lo que me funcione bien, pero esta sí estaba súper empeliculada a tal punto que a los niños, tenía un par de mellizos, no, un par de mellizos es redundante, tenía mellizos, no se les podía decir que no. O sea, tenían prohibido a sus niñeras, a quienes tuvieran relación con los niños, decirles la palabra no, así explícitamente. Los niños entraban al jardín y hubo problema cuando les decían que no. Los niños, ¿qué? ¿Me están diciendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es no? O sea, realmente entraron en un conflicto. Eso, entonces lo primero es que, por ejemplo, decías algo, disciplina positiva nunca dice que no se puede utilizar el no, porque eso es una, digamos que una creencia errónea que tenemos de disciplina positiva. Es muy importante decir que no. Estamos en una sociedad, como dice Moni, en donde hay reglas y nos van a decir que no en el colegio, en la calle, en la ciudad, en cualquier parte hay unas normas y desde la casa deben haber y por eso es muy importante el no. O sea, yo creo que lo que debemos enseñarles a los niños es a manejar el no, incluso para ellos. Imagínense ese caso, por ejemplo, de los mellizos. Entonces una persona le dice que le va a tocar sus genitales y él no sabe decir no. Tócame más arribita para no decir que no, no, no. Sí, o sea, son temas que no solamente desde la norma, sino que los niños deben aprender a utilizar la palabra no y debe ser utilizada, ahorita lo decían ustedes, lo pusieron ahí, de lo importante que es decir la palabra no. ¿Qué puede hacer uno entonces? Porque los niños también empiezan a decir no. No, porque dicen no en vez de sí, porque todo el día nos escuchan a nosotros decir no, no toques, no mires, no hagas. Entonces ellos también, pues, ¿quieres comer? No. ¿Te quieres poner la ropa? No. O sea, es lo que escuchan todo el tiempo. ¿Qué puede hacer uno o cómo se puede ayudar para de pronto no utilizar la palabra no, cierto, en algunos casos? O sea, hay cosas que definitivamente no se pueden hacer y por qué no se negocian. Exactamente. Hay cosas que no se negocian. ¿Por qué? Pues porque soy tu mamá. O sea, en realidad hay cosas que no. Y me anticipo porque es que además muchas veces le damos la opción a que nos digan que no. ¿Te quieres bañar? No, no, es que vamos a bañar. Es hora de irse a bañar. ¿Qué hacemos? Por ejemplo, las opciones limitadas son una excelente forma de empoderarlos a ellos. Ellos, a ver, los niños necesitan, en estos dos años sobre todo, necesitan sentirse importantes. Ellos están buscando autonomía, están empezando a desarrollar su personalidad, definir su personalidad, todo esto. Entonces, hagámoslos partícipes y empoderemoslos a ellos. Entonces, la orden es que nos tenemos que lavar los dientes, ¿cierto? Esa orden va a estar implícita. Yo le voy a preguntar, ¿te quieres lavar los dientes? Porque lo más seguro es que me va a decir que no. No, ¿quién se va a lavar los dientes? Ni yo quiero. Exactamente. Pero, ¿qué hago? Por ejemplo, yo tengo dos cepillos de dientes en mi casa y tengo dos cremas. ¿Te quieres lavar los dientes con el cepillo morado o con el rojo? Él ahí creyó que él fue el que eligió, que él fue el que decidió. Entonces, él va a escoger uno de los dos. Quiere decir, brincando o corriendo. O sea, es cambiarles el foco. La orden está implícita. Por ejemplo, cuando nos tenemos que ir del parque, nos tenemos que ir ya del parque. ¿Cómo quieres ir? ¿Cargada o brincando? Empezarles a dar opciones para que ellos... ¿La pijama roja o la verde? ¿Se quiere tomar la sopa con pitillo o con cuchara? Sí, literal. ¿Constante que la tome? Literal, y es mucho mejor eso, por ejemplo, que ponerles una tableta para que coman. Pero en eso es muy importante tener muy claro que las dos o tres o cuatro opciones que les vamos a dar, cualquiera de ellas que ellas elijan nos va a dejar tranquilo a nosotros. Pues no le vas a decir en una noche helada, en las que sabemos las mamás que el sereno los va a afectar, a ponerles a escoger entre la pijama caliente o el baby doll. Exactamente, o sea, las dos pijamas tienen que ser de las calientes. Las dos pijamas me van a dejar a mí súper tranquila con la opción que elijan. Total. Porque fijo se van a ir por la de tirita súper fresca. Pero todo eso hace parte de una cosa que hemos mencionado mucho acá y que creo que es vital en estos casos, y es la anticipación. Total. Total. Total, incluso cuando tú ves que ellos van a detonar en una pataleta, porque uno ve que ellos, no, pues que tú le vas a decir que no y que empiezan, tratemos de redirigir. ¿Cómo redirigir? Inventémonos literal. El elefante que salió volando y pasó, o mira el muñeco que hizo tal cosa, o sea, tratemos de sacar el foco. Porque los niños, como su cerebro no es tan capacidad, se quedan ahí y se quedan. Ustedes no han visto que el niño llora y repite y repite y repite lo mismo. Entonces es eso, tratémoslos de, en ese momento cuando va a detonar algo, pum, tratar de sacarlos de ahí. Pues en estos terribles dos, en particular con varias etapas de la crianza, como hemos visto aquí, uno cree que está educando a los hijos, pero en realidad el que se tiene que educar es uno. ¿Cómo manejar el momento? Necesito aprender, necesito llenarme de información, porque de verdad son momentos complejos, pero ellos no tienen ni idea que están pasando por eso. En cambio uno es el que sufre, se desgasta además y se pierde, ya después crecen y no hay cuando tenía dos. Sí, pero usted no se acuerda de cómo leyó el duro, lo que renegó de las pataletas. Entonces, pues más vale. Por eso decía yo al comienzo, depende de dónde nos paremos, no los veamos tan terribles, que en realidad esos dos años son una etapa genial. Verlos, adquirir esa independencia, ser ellos mismos, desarrollar su personalidad, lo que les gusta y lo que no les gusta. Si se van con un pantalón de cuadros y una camisa de corazones, ¿cuál es el problema? Todos van a saber que se vistió él, no uno. Exacto, eso no es, esas batallas, lo que decía Tati ahora hay que saber elegirlas, además, a mí me parece divino el combinado, mientras tenga dos, ya cuando crezca, aproveche que tiene dos y se lo puede poner. Es como el gran mensaje. Y una última recomendación que sirve mucho, sobre todo en estos momentos, es tratemos de cambiar las órdenes o las afirmaciones por preguntas. En vez de decir, recoge los juguetes, dile, ¿dónde van los juguetes después de jugar? En vez de decir, llevo a los platos al lavaplatos, es decirle, ¿dónde van los platos después de comer? Es llevarlos a ellos, a que ellos mismos sean como quienes analicen, tomen la decisión y busquen la respuesta. Eso nos facilita la vida impresionante de los papás, tratemos de jugar un poquitito y cambiar la salud. Están incluidos y partícipes de, que ellos tengan poder de decisión para que actúen. Leo está muy juicioso tomando nota. Tati, yo sé que a modo de vida real solo tienes a Paulín, pero pues con todo lo que has estudiado, estas etapas se viven diferentes dependiendo de si es el primero o el segundo hijo, ¿esto afecta en algo el comportamiento de los niños? Yo creo que es igual, lo que sí influye, por ejemplo, es que de pronto cuando llegue un hermanito, el hijo, pues el hijo mayor se sienta desplazado y empieza a tener comportamientos muy fuertes. O sea, reviva los terribles dos a los maravillosos seis, por ejemplo. Puede ser, a los seis o que tenga dos y entonces eso pues haga que sea... Dispare de todo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empoderemos, lo mismo, hagámoslos partícipes. Que ese hermano mayor sea quien bañe al hermanito chiquito, le dé el tetero, así lo haga mal. Permitámosles que lo ensayen. Así le dé el tetero por la nariz. Así le dé el tetero por la nariz, no mentira. Obviamente con nuestro acompañamiento, pero ellos se tienen que sentir súper empoderados. Ellos tienen que ser literalmente los hermanos mayores sin las responsabilidades, pues que muchas veces les damos como de padres, pero que los cambien, los vistan, les echen la crema. O sea, hagámosles que estén mucho tiempo y el tiempo especial. O sea, que el hermano, que la mamá siempre tenga un tiempo especial a solas con ese hermano mayor. Con cada hijo. Pues sí, con cada hijo, pero como uno está 100% con el bebé, que saque un espacio para estar con ese hermano mayor. Muy bien, pues Tati, muchas gracias. Creo que abordamos de una manera muy completa el tema. Sí, quedó como todo. Yo ya tengo que decirle a los amigos que tienen un niño de dos años ahí, no sé, importante en esta etapa anticiparse, lo que mencionamos. No reaccionar con violencia, entender nosotros somos los adultos, estar más presentes, dar más cariño, fijar normas, límites y crear rutinas también de alguna forma hay que hacerlo. Total. Algo más. Tati, como les dijimos al comienzo, es arroba mamá contigo y así está en YouTube, en Facebook, en Instagram, y ahí la encuentran en Twitter y tiene un video hablando de estos Terribles 2, para que quienes quieran complementar o verla ya en su faceta propia de su canal de YouTube, ahí está entonces el video de los Terribles 2, o Terribles 2 años. Muchas gracias, Tati. No, muchísimas gracias a ustedes y ojalá que esto les sirva a todas las mamás para entender un poquitico qué pasa con nuestros hijos y cómo reaccionar nosotros ante esos momentos difíciles, porque sé que no son fáciles. Así es, y gracias a Matías, Matías, muchas gracias, nos vamos. Chao, nos vemos mañana, que estén bien. Chao. Chao. Eso, adiós, adiós, adiós.